La senda lleva el corazón, sigue la senda, sigue la senda, y encontrías la respuesta. ¿Dónde estoy? ¿Qué demonios? ¿Estás despierto? Sí. No del todo. Tienes el brazo insensibilizado para los Tatao. Tatao. Nadar en la tormenta es valiente, pero tomar el sol... ¿Una playa con piratas? Es una locura. Tienes derecho a quitarme la vida. Pero yo... también te quitaré la tuya. Soy Dennis. Yo Jason. Van Gaau, Lava Lava, la garza, el tiburón y la araña. Sé quién eres tú, Jason. Eres un guerrero. Y los Tatao te permitirán revelar tu auténtico yo. Escucha. Han matado a mi hermano mayor. Debo encontrar a mi hermano pequeño y a cuatro amigos. Ven conmigo. ¿Me vas a ayudar? No, solo tú te puedes ayudar. Yo voy a liberarte. Oh, muchas gracias. Ahora vamos a aparecer. Ahora vamos a aparecer en la... En una aldea. Vamos a aparecer en la aldea de lo bueno. ¿Vas? ¿Vas tiene que ser el psicópata? Es una señal de que la batalla cambiará. El pueblo necesita buenas noticias. Entonces, ¿esta es tu gente? La isla. Llama a los más fuertes. Me llamó a mí. Sus habitantes, los Rakyat, me aceptaron. Y ahora soy miembro de su tribu. No están nada mal, ¿a que no? Son guapas, sin duda. Podría elegir a cualquiera. Pero solo... siento algo por una mujer. Toma. Dinero para... Dinero. ¿Quieres salvar a tu hermano, no? Es que nunca he disparado a nadie. ¿Cómo decís en América? Siempre hay una... Primera vez. Primera vez. No, quizás no haya disparado a nadie todavía, ¿sabes? Pero le inca un machetazo. Le inca un machetazo en la nuca ahí, ¿no? En la nuca, en el cuello. A uno que me ha intentado matar. Bueno, tenemos 60 pavos. Que nos ha dado 60 de mil. Y tenemos para esta pistola. Así que no vamos a hacer nada más. Compramos. ¿Ya está hecha, no? ¿O no? Espérate. Ah, no. Eso es comparar, ¿no? Vamos a comprarla. ¿Confirma? Sí, acepta. La tenemos ya puesta, ¿no? Armas gratis. Compra armas en las tiendas y guaridas. Pero si activas torres de radio, ya no tendrás que pagar por ciertas armas. Sigue activando torres de radio para conseguir armas gratis. Vale, perfecto. Saber dónde estás en todo momento. Con las torres, vas. Controla la posición de sus hombres. Los encriptadores impiden acceder a ellas. Nuestra gente no entiende sus aparatos. Pero tú... Sí que podrás arrancarles información útil. Sí. Los encriptadores están en la cima. Cada torre cubre una zona limitada. Si subes a todas, se revelará todo el mapa. Vale. Esto es como en el Assassin's Creed, para que nos entendamos todos. Porque ¿puedo ya ver el mapa o no voy a poder ver el mapa? Vale, yo creo que ya sí, ¿no? Mochila, manual, opciones... Pero ¿y el mapa cómo se ve? Esto para apuntar. Vamos a ver. Tío. Aquí a lo mejor. Ahí hay munición. Munición, munición. 30 dólares. Vale, esto. Para hacer así como una especie de símil entre el Assassin's Creed y el Far Cry. Porque son los mismos creadores, ¿vale? Por los cofres del tesoro que nos vamos encontrándonos por la isla o por el mapa. Pues eso, ahora mismo también aquí tenemos cofres. El mapa es que si lo hubiese podido haber enseñado. Pero bueno, vamos a ver si encontramos la manera de subir allí arriba. Y las torres de radio son como las atalayas que nosotros tenemos que subir, las desbloqueamos y se nos desbloquea como un círculo, un perímetro del mapa. Entonces eso significa que ya podemos... Vale, pues sí. Eso tiene pinta. ¿Veis como el mapa está como grisazo y demás? Pues luego ya... Ahora luego cuando consigamos... Ahí es que he escuchado... Ahí está muerto. ¿Hay otra más? Yo estoy escuchando algo más, ¿verdad? No, no. Vale, vale. Vamos a coger, vamos a coger estos contenedores. En cuanto subamos arriba, en cuanto subamos arriba, pues vamos a desbloquear el mapa, un perímetro del mapa. Vamos a verlo. Y a ver si me enseñan. Torres de radio. Izquierda o derecha. Por aquí. Por aquí subimos, subimos. Unos tablones un poco endebles. La verdad es que en la torre hace falta un pelín de mantenimiento, ¿eh? Joder. Vale, bien. Otro arcón de esto. Gafas de persiana. 24 dólares. Pues la torre está como para que se vaya a caer en cualquier momento, ¿sabes? Vale, bien. Pues este es el cajetín, creo. Comida. Bueno, comida. Yo hay un baúl ahí. Una especie de iglesia abandonada. Un coche de fábrica. Vale. Usa la terorina para llegar más rápido al suelo. Yo no voy a poder bajar por ahí. ¿Por dónde me estás diciendo tú que no vas a poder bajar? ¿Por aquí? Vale. Pues la terorina... Ya lo podéis imaginar. Eh, el simil al salto ese de fe. Divertidísimo. Ah, vale, vale, vale. Ahora ya sí que podemos ver el mapa. ¿Lo ves? Gracias a la torre ahora ves todo lo que te interesa saber. Tiendas, aventuras... La isla te espera. Y, como tú, Jason, los vendedores son de fuera. Usarán las torres de radio para hacer negocios. Y te recompensarán con armas cada vez que liberes una de ellas. Un verdadero guerrero debe cazar. Es el orden natural de las cosas. Mira el mapa y elige tu terreno de caza. No temas a tus instintos. La sociedad te enseñó a fracasar, no la naturaleza. Vale. Va aquí. Escucha. Si quieres salvar a tus amigos, debes conocer la jungla. Las pieles y el cuero de los animales te permitirán llevar muchas armas y equipo. Si mezclas plantas, crearás medicinas muy potentes que te curarán. Agudizarán tu percepción y mucho más. Ve. Vuelve conmigo cuando hayas dominado la jungla. ¿Eso qué significa? ¿Qué tengo que hacer? Escuchar a tus instintos. Escuchar a tus instintos.